Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a probar la base de maquillaje de Zara Ya sabéis lo que amo, probar bases de maquillaje Y cuando vi que Zara había sacado una Y además con acabado mate fue como Comprar, tenemos que probarlo Junto con la base he pedido también correctores Coloretes, labiales y sombras en stick O sea que más o menos he querido comprar El resto de novedades que también ha lanzado Si queréis ver un vídeo con todos los productos de Zara Os voy a dejar el primer review que hice en la cajita de información Que ahí hice como este primer testeo De la primera tanda que sacaron de maquillaje Y hoy vamos a continuar con el resto de novedades Y espero que esta joya funcione Porque me he dejado una pasta Espero que funcione Así que vamos a comenzar directamente por la base de maquillaje Aunque antes de nada ya he preparado mi piel Y he aplicado primer matificante e hidratante En el lado derecho del rostro Y así luego valoramos si se nota algo de diferencia Sin o con primer Pero bueno vamos a empezar como siempre por la descripción Es un maquillaje ligero Resistente y modulable Y va a tener un acabado mate suave Luego veremos lo del suave a ver que significa Es una fórmula que va a durar hasta 12 horas Y va a ayudar también a controlar la grasa De ahí que también he aplicado el hidratante Porque quiero ver si controla de verdad O si me reseca un poco la piel Y por último algo que me ha encantado Es que tenemos 51 tonos disponibles Y eso me encanta Obviamente Zara tiene dinero para invertir Y para poder crear fórmulas Así que está bien que haya gastado un poquitico más Para poder sacar este abanico tan amplio de tonalidades Su precio son 15,95 euros Y hablando de los tonos Algo que me ha gustado es que la web Te ayuda un poquito a lo que es A que hagas como una selección Si tu tono de piel es más claro Claro medio, medio oscuro Y ahí tienes como una selección de tonos Y después también otra selección Con el subtono de tu piel Si tenéis problemas averiguando Cuál es vuestro tono o subtono de la piel Tenéis varios vídeos en el canal Que he hecho sobre esto Así que os voy a dejar linkeado En la cajita de información Y luego el packaging viene En el bote de cristal Como veis ladeado Al igual que el resto de la línea Yo no soy muy fan del ladeado Sobre todo en los botes Porque lo que es la base No es muy firme Y al final se me suele caer Que ya lo tiro varias veces Y luego viene también con pump Que se agradece Así que para la aplicación Voy a utilizar la brocha en un lado Y la esponja en el otro Y por cierto El pump viene con seguro Así que tenéis que girarlo Para poder sacar la base Y lo bueno es que luego Lo podéis bloquear Lo primero de todo La textura Como veis tiene un poquito de densidad Pero si que a la hora de trabajarlo Es bastante ligero en la piel Os aviso Aplicar poquito a poco Vale Porque tiene muchísima pigmentación O sea que con esta fórmula Vais a poder conseguir Un full cover sin problemas Yo he aplicado un par de pumps En la mano Y al final ha sido como Creo que con uno Me hubiera sido más que suficiente Porque me ha sobrado todavía base Para poder aplicar una segunda capa Así que con un pump Y vais midiendo Se trabaja muy bien Con la brocha y con la esponja Aunque teniendo ese tipo de acabado Me gusta un poquito más El lado de la esponja Porque creo que se integra mejor Queda menos pesado Y le da como un poquito más De glow y hidratación A la piel Así que aunque el lado de la brocha No es que me disguste Pero en algunas zonas Si que lo veo como algo Pesado Se puede decir Lo que es visualmente En sensación La verdad que no Pero me gusta un poquito más El lado de la esponja Creo que Se queda como más natural En la piel Y aunque siga teniendo Esa parte del mate Tiene también un poquito De deshidratación Y obviamente Aquí el primer hidratante Pues también se nota Un poco esa diferencia ¿Vale? Voy a aprovechar Lo que me queda En la palma de la mano Y vamos a ir trabajando Para poder modular Un poquito más La cobertura Y ahora hablamos del tono Que sí Sé que parezco Casper Con la segunda capa Me queda claro Que lo primero Se puede modular Y podemos conseguir Ese full cover Y lo segundo Amo la esponja Para esta fórmula Creo que es la mejor opción Para poder trabajarla Que no quede muy seco Muy acartonado En la piel Y que se quede Todo más integrado Así que la esponja Creo que para esta fórmula Va a ser un gran aliado Luego veremos Como aguanta los brillos ¿Vale? Pero de primeras Me gusta muchísimo La fórmula La textura Lo bien que se trabaja Y también La cobertura Y el acabado Que tiene Aunque como os digo Luego veremos la duración Ahora El tono Sí Me queda un poquito claro Lo que pasa Que en cámara Al final con los focos Siempre se ve muchísimo más claro Yo ahora mismo Mirándome en el espejo Me veo hasta morena Que digo Hola Estás morena Pero es simplemente Porque como la cara Está más blanquita El cuerpo parece Que tiene como Más colorcito Lo bueno que tiene Es que en esta base Vais a poder encontrar Tonos para pieles claras Lo malo es que Yo he fallado un poco Pero no pasa nada Tengo mi producto Para poder customizarlo Le oscurezco un poquito Y problema resuelto No voy a tirar la base Obviamente Así que ahí lo puedo solucionar Pero nada Con esto tenemos aplicada la base Son ahora mismo Si el móvil me lo permite Las 11 y 40 Así que Vamos a rezar Y a ver como termina De la base Vamos a continuar también Con los correctores Que algo que me ha gustado Es que tienen parte de hidratación Vale Pero Vamos a leer la descripción Es una fórmula cremosa Con efecto jugoso Y es fácil de difuminar Va a tener también Una cobertura media Modulable Y va a tener también Un acabado satinado Que aporta luminosidad O sea Aquí tenemos un mix Entre jugoso Satinado Y luminoso Vamos a ver Cuando lo trabajemos Hay 36 tonos disponibles Cosa que se agradece Y al igual que la base De maquillaje También tienen diferenciado Por tonalidad Y luego también El subtono El packaging como veis Es igual que la base Lo único que en tamaño Chiquitín Y el aplicador Es como si fuera de gloss Pero es planito Así que creo que va a estar guay Para poder trabajarlo He cogido dos tonos El N915 Y también el N907 Y vamos a ver Si con esto Podemos neutralizar E iluminar Demos gracias Que este corrector Es algo hidratante Y cremosito Vale Porque si lo llego a combinar Esta base Con algo mate Creo que ahora mismo La piel no estaría muy bien Vale Pero bueno De primeras Me gusta que se haya integrado Bien con la base de maquillaje Se haya trabajado muy bien Con la esponja Y tenga buena cobertura inicial Vale Obviamente no va a ser Una cobertura full Como puede ser Con la base de maquillaje Pero si que veo Que la cobertura media Que promete Lo estoy obteniendo Ahora ya sabéis Como es mi ojera Un poquito exquisita Entonces al tener Cremosidad e hidratación Hay que cruzar los dedos Para que aguante Así de bien la cobertura Y que no se vaya perdiendo Durante el día Pero luego valoraremos Entonces Antes de sellar todo Con polvos sueltos Vamos a continuar Con el colorete en crema Y aquí antes de nada Tengo que hacer Una pequeña aportación Explicación Y esas cosas Algo bueno que tiene Zara Es el refill Vale Que tenemos La opción De poder comprar El packaging bonito El blanco precioso Con el producto Y luego también Tener el refill Si el día de mañana Lo gastamos O si queremos tener Solamente un packaging Y luego varios tonos Pues en el momento De salir de casa Le sacas uno Le colocas el otro Y hasta luego Y así también Pues te da un poquito De juego Y nos podemos ahorrar Algo de dinerillo Entonces Yo en este pedido Me he gastado Unos 80-90 euros En el maquillaje Que vamos a poner a prueba En el día de hoy ¿Vale? Así que Si me podía ahorrar Algo de dinero Pues oye Como que se agradece Entonces Tanto el colorete Como las sombras en stick En vez de comprar El packaging blanco He comprado directamente El refill Son unos eurillos Pero Mejor en mi bolsillo Que no en otro Así que Lo he comprado aquí Porque al final El producto viene Bien protegido Con la tapadera Que tiene además Ese click Para que se selle bien Y que no se vaya a secar Y luego En la parte de abajo Tenemos también Para poder sacar El producto Así que Teniendo esto ¿Para qué me iba a gastar Más dinero? Además es chiquitito Compacto Fácil de llevar De todos los lados Fácil de guardar No ocupa mucho espacio Que me ha parecido Buena idea Así que Después de esta explicación De por qué no hay packaging blanco Vamos a pasar ahora A probar el colorete Tiene una textura cremosa Pero no mueve La base de maquillaje Así que eso es algo Muy positivo De la fórmula Se trabaja estupendamente Con la esponja Y también le podemos modular Como veis de primera Es como un acabado Muy natural Como un coral Muy suavecito Pero si le queréis Le podéis aumentar Un poquito más ¿Vale? Entonces como veis Se te queda la piel Incluso algo húmeda ¿Vale? Por decirlo así Con el glow que tiene Es como que hace ese efecto De piel un poco más húmeda Y el tono coral Me parece la verdad Que es súper súper bonito En este le he dado Un poquito más de intensidad Por ver luego A ver cómo aguanta Durante el día Aunque cuando sellemos Todo con polvos sueltos Le quiero dar una segunda capa Si que tengo que ver Pero creo que en la web También había algún colorete Que era más acabado mate Pero este me pareció Muy bonito Porque le daba Como un puntito más De luz a la mejilla Tiene algo de partícula Tiene algo de partícula Micro Mínima Pero tiene un poquito ¿Vale? Y el tono Ahora que lo veo Se parece un poco Al orgasm de Nars O sea Creo que es bastante Similar al orgasm Si esto termina bien Durante el día A lo mejor me compro Más refills Para tenerlos en mi colección Porque me gustan mucho Los coletes en crema Ahora mismo Y este me parece muy bonito Y me ha gustado mucho Como se ha trabajado la fórmula Entonces voy a aprovechar ahora A sellar todo con polvos sueltos Bronceador Iluminador Y aprovechamos Y aplicamos la segunda tanda Del colorete Y visto lo visto Lo bien que se difumina Yo personalmente Lo utilizaría encima del polvo Porque así vais a tener De verdad El tono Incluso podéis intensificarlo Un poquito más ¿Vale? De base Si luego aplicamos encima Tanto producto Se pierde Sobre todo porque este Es muy suavecito Si fuera otro Con mayor pigmentación No me importaría Utilizarlo de base Y luego no reaplicarlo encima Pero siendo un acabado Un poquito más natural Punto de luz Yo recomendaría más Utilizándolo encima del polvo Y como veis Se sigue viendo igual de natural Pero le da como ese ruborcito Algo coral a la mejilla La verdad que muy 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 bonito Y luego habrá que meterse en Zara Porque me ha gustado mucho la fórmula Pero bueno Vamos a continuar ahora Con los ojos Y de los ojos Tenemos sombras en stick Que como veis Tampoco he comprado El packaging grande Aquí ahorrando Así que he comprado Dos sombritas en stick Una con acabado mate Y otra con acabado con brillo Voy a empezar primero Por el que tiene algo de brillo Vale? Y este lo voy a aplicar En el párpado móvil Quiero ver como se trabaja Lo que es difuminado Con el dedo O directamente aplicado Y sí que noto que Le falta como algo más de pigmento O en el momento de difuminarlo Es como que se pierde todo No sé O sea No es que me llame mucho la atención De primera Lo que es recién aplicado Este tipo de sombra Y luego continuando con la mate Esta estoy empezando primero a probarla Lo que es con un pincel Para ver si puedo hacer Un poquito de eyeliner Y sí Pero me pasa algo similar Como la otra Es como que tiene intensidad Pero cuando se difumina Es como que se pierde todo Se difumina demasiado bien Tengo que decirlo Y luego además Como es cremosa Se suele ir moviendo Y noto que incluso El marroncito Que he aplicado En la parte de abajo Se está transfiriendo A la parte de arriba Así que en esta ocasión Tendría que ponerme Alguna sombra marrón Para evitar Este tipo de transferencia Creo que con estas sombras Tenía otro tipo de expectativa Vale? Sobre todo Si las intento comparar Con las de KVD Las Duster Stick Esas me flipan Porque son sombras Que hermosas Muy pigmentadas Llevan glitter Y se ve el glitter Llevan un tono Y se ve el tono Entonces estas las he visto Un poquito Meh Vamos a decir Ese tipo de descripción Pero es como que Le falta algo Entonces al final Ahora mismo me veo Y parece que tengo El ojo emborronado O sea Sí con las pestañas Al final la máscara de pestañas Siempre lo salva todo Pero es como que No le veo la sustancia No le veo la base De ese color morado Con brillo El brillo se pierde todo El marrón Tendría un pase Si lo queréis Para todo el párpado móvil Pero luego Utilizar una sombra encima No habría problema Aquí sí que veo La diferencia de mi párpado En este No se nota transferencia A la parte superior Y en cambio En este sí O sea que Se nota cuál es el que tiene Un poquito más de caída Así que La mate Si la selláis Podría tener salvación La de brillo Personalmente O sea No merece la pena Lo que estamos pagando Por esta sombra Ni aunque sea En refil No le veo la gracia A este tipo de sombra Me falta Esa potencia Ese brillo Y ese Oh my god Estoy enamorada De esta sombra Cosa que No me lo ha aportado Y luego veis la nariz Pero la base de maquillaje Me está haciendo algo raro En la nariz Luego os lo enseño Más de cerca Pero bueno Vamos a terminar Esta primera parte Del vídeo Con los labios Y tenemos Glosses Y también Liquid lipstick Así que he querido Coger un gloss En rojito El packaging Como veis Es exactamente Igual Que la base De maquillaje Y que el corrector Y he querido Coger un color Rojo intenso Vale Con el gloss Me acaba de pasar Justamente lo contrario Que con las sombras Pensé que iba a ser Como una cobertura Muy ligerita Y esto parece Un labial Un liquid lipstick O sea Viva el pigmento Y vivan estos glosses O sea Por favor Que morritos En un momento Además es un rojo De estos un poquito Anaranjados Que yo De normal Me gustan más Los rojos fríos Porque los dientes Los hacen un poquito Más blancos Hay que decirlo Pero este tono Me parece muy bonito Lo único Es un gloss Transfiere Tenerlo en mente Es lo único que mencionar Aunque lo veáis así De bonito Esto tiene transferencia Porque es un gloss Pero esta fórmula O sea Hola que tal Pedazos labios Voy a ver más tonos Pero me gusta mucho Porque es como Muy finita No es nada Densa Estilo gloss La verdad es que Es lo contrario A un gloss Yo lo veo Como una mezcla Entre si fuera Un labial Con ese punto De hidratación O sea Como si mezcláramos Un bálsamo Con un labial Es la fórmula Que han conseguido Y con una pasada Cubres perfectamente Todo el labio Y se queda Un labio Muy bonito Muy opaco Hidratante Jugosito Pero O sea Mirad Que morracos Por favor Por favor O sea Es que hasta Hasta en el swatch Es bonito Es bonito el morro Me parece muy bonito Y me ha enamorado O sea Que Oye Hay que mirar más de estos Lip gloss Que no parecen un lip gloss Pero me encanta la fórmula De todas formas Como hoy es prueba De todo el día Voy a cambiarme este pedazo de gloss Por el liquid lipstick Con el liquid lipstick Como veis Me he querido ir A por uno de los tonos Más intensos Porque al final Son los que siempre cuesta Un poquito más formular Y quería probarlo Con ese tipo de tonalidad La fórmula Si que la veo algo ligera Y creo que para la próxima Voy a utilizar un lápiz de base ¿Vale? Para que sea más fácil El poder perfilar Y luego más fácil El poder maquillar E incluso a lo mejor El cubrir un poco La base del labio Pero bueno La fórmula creo que dentro Lo que cabe Es fácil de trabajar Pero en mi caso Si que me gustaría más Haber utilizado primero un lápiz Y luego encima el labial Con segundas pasadas Tendría muchísimo cuidado ¿Vale? Porque si que veo Que en algunas zonas Se va un poquito Lo que es el pigmento Así que creo que por desgracia Esta fórmula Es de una pasada Y cuando se seque Estaros quietas Porque si lo volvéis a aplicar Os podéis llevar De alguna zona Lo que es el labial Si que os digo Que así a distancia Me parece un tono precioso Se seca además muy rápido ¿Vale? Y ya como veis No hay nada de transferencia Así que me gusta Porque la verdad Que el tono es intensito Más o menos De lo que estaba buscando Lo que pasa es Que si os hago un zoom Vais a ver de verdad Que el labial Está un poquito a parches Y en algunas zonas No está totalmente opaco Y es lo único Que no me hace mucha gracia Pero así a distancia O sea Los morritos Se ven muy bonitos Y nada Con esto tendríamos terminado La primera parte del vídeo Con la aplicación De todos los productos Que ya más o menos Sé lo que me va a gustar Y lo que no Vamos a hacer una porra ¿Vale? Ponerme en los comentarios Pausar un momento el vídeo Poner en los comentarios ¿Cuál creéis que va a ser El producto que me va a enamorar? ¿Y cuál creéis que va a ser El producto que va a estar En la lista de Va a ser que no? Comentármelo Y ya luego Cuando lleguemos al final del vídeo Vemos si lo que yo he comentado Es lo mismo que pensáis vosotros ¿Vale? Porque yo ya en mi mesa Los tengo un poquito Organizaditos en sí Y directamente Creo que no encaja para mí Así que Irme comentando Pero nada chicos Nos vemos en un ratito Y os enseño todo En lo natural Se supone que esta base De maquillaje Es mate Y controla los brillos Pero yo ahora mismo No me la veo Ni mate Ni muy control de brillos ¿Vale? Son ahora mismo Las 4 de la tarde Y así es como se ve la piel Os he grabado un clip Justamente a las 3 Antes de comer Para que también pudierais ver El labial Y la verdad que el labial Iba muy bien Pero ahora después de comer Sí que noto que Se me ha ido en esta zona Que es mi zona problemática Que siempre se va Con cualquier liquid lipstick ¿Vale? En el momento En el que comes algo Que tenga un poquito de grasilla Lo que sea Siempre se suele ir En esta zona de aquí Si cierro la boca Se ve bien Pero si la abres Pues notas Donde ha pasado un poquito La comida ¿Vale? Y luego la piel A ver Me veo muchísimos brillos Ahora mismo Con la luz En el tacto Ya empiezo a notar Que por aquí hay grasilla Por aquí hay grasilla Por aquí un poquito menos Aunque sí que se nota Más iluminación Pero menos grasilla Y en la frente Un poquitico Sobre todo esta zona Creo que es la que peor me veo Y en cambio El resto del rostro Como veis Siguen muy bien Los productos que he aplicado Siguen perfectamente Pero se me nota bastante Lo que es la grasilla Y luego las sombras Pues bueno Ahí siguen Más o menos Así que así es como tengo la piel A las 4 de la tarde Vamos a ver Como llega la piel Al final del día Porque va a haber Muchísimo más brillos Para la city pico Pero bueno Así es como se ve la piel ahora Así que nos vemos en un momento Creo que esta es la vez Que he terminado La base de maquillaje Con tantísimos brillos O sea es que es Literalmente Me estoy viendo la cara Llena 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 de grasa O sea En cámara obviamente Se ven mis brillos estupendos Pero si hago así La zona de la nariz Me llevo toda la base de maquillaje Todo esto a las mejillas O sea Hacía muchísimo tiempo Que no terminaba así de mal Con una base de maquillaje O sea Horroroso La zona seca Está bien Porque se me ve Un poco del glow de la base Con el glow del iluminador Se sigue viendo el colorete Así que la parte de la mejilla Estupendamente Pero la parte central Hola que tal Huevo frito Cuantos queréis O sea Es que estoy alucinando Con esta base O sea No vine a quitarme los brillos Voy directamente A hacer así Para llevarme toda la base O sea Es que es Horroroso Y estoy deseando Ahora mismo terminar esto Y desmaquillarme Porque Esto no es Normal O sea En un momento Voy a terminar el vídeo Bonísima A lo mejor lo podía haber pensado Antes de hacerlo Pues también De verdad Pero oye Que es que O sea Llevo queriendo hacer esto Desde las 3-4 de la tarde Que os he hecho el clip Ha sido el momento En el que he dicho Por favor Quítatelo ya todo O sea Horroroso Lo mal que está La piel Creo que ahora mismo Con estas pintas No va a ser muy serio Lo que es el final del vídeo Pero es lo que hay O sea Estaba deseando Quitármelo todo Pero nada Vamos a seguir ahora Con el corrector A ver El corrector No ha ido mal Pero tampoco es que Me haya enamorado ¿Vale? La cobertura sí que se nota Que ha ido aguantando Aunque se ha perdido un poquito Al final del día Lo único que no me ha gustado Es que se me veía La zona de la ojera Un poco reseca O sea Como que demasiada Craquelada Y eso es lo que no me ha gustado Que visualmente Pues no me molaba mucho La idea Quiero probarla otro día Con mi fórmula ¿Vale? Con la de Rimmel Tarte o L'Oreal O sea Con mis fórmulas Que son más de larga duración Y más densas Para ver cómo funcionan Y también Quiero probarlo un día Lo que es esto Sin nada de base de maquillaje Quiero hacer un poco Como lo que hago Con el de Catrice Que muchas veces Lo utilizo en mi día a día Un poquito de corrector Y hasta luego Ver ahí cómo me funciona Pero lo que es por sí sola La fórmula Y a lo mejor Combinada con esta base No me ha gustado Los labios Después de la comida Se ha perdido un poquito En la parte inferior Pero ya ha ido perdiendo Hasta la parte superior Es como que se ha ido Directamente como quedando bolitas Y se empieza como a perder el producto No me noto el labio seco ¿Vale? Eso se puede decir que es positivo Pero sí que he terminado Después de todo el día Perdiendo todo el labial Y lo único que he hecho Es comerme un yogur La comida Que hoy tocaba carne Con batata muy rica Y beber agua Nada más O sea tampoco es que haya hinchado a comer Ni mojado mucho el labio Pero se ha ido perdiendo Y ya para terminar La apoteosis final Las sombras de ojos Con primer y todo Porque me he puesto un primer de base Las tengo todas movidas El glitter está por un lado La sombra por otro No se aprecia el tono principal El único que se aprecia un poquito Es el marroncito Pero se ha perdido Sobre todo en este ojo Todo el producto está justamente En la zona de la cuenca Así que las sombras de ojos Pues ni que decir Que tampoco me han molado Así que con todo esto Mi idea principal A primera hora Ha cambiado un poquito A la idea final Después de todo el día ¿Vale? Porque tenía os digo en serio Otra organización Y he terminado el día Directamente modificando Mi orden de Si puede Y directamente no Así que dentro del si Voy a meter el colorete Este si que me ha gustado La fórmula Me ha gustado muchísimo Lo bien que se ha trabajado Encima del polvo Y también la duración He estado viendo Y hay algunos que son Aunque creo que todos son Un poquito como cremositos Pero hay algunos que no tiene partícula ¿Vale? Así que eso es lo que quiero probar Y voy a hacer algún pedido De estos de refil Para poder probarlo Y tenerlo también en mi colección Pero esta fórmula Si que me ha gustado Al igual que los glosses Me parecen O sea una fórmula increíble Me ha gustado Lo opaco que es Lo fino que es Y lo bonito que deja el labio Y ese tono rojito Me parece precioso Así que estos dos productos Van a ser un sí Ahora en el intermedio Metería los correctores Y me diréis Si no aguanta todo el día ¿Por qué lo metes? Porque yo de normal Sabéis que combino fórmulas O sea sobre todo Una más hidratante Y otra más mate Entonces por eso Este le quiero dar Una segunda oportunidad Porque creo que combinado Con otra de mis fórmulas favoritas Me va a funcionar muy bien Y también quiero probar Lo que es en mi día a día Sin nada de base de maquillaje ¿Vale? Solo No me funciona Pero en combinación Creo que va a funcionar muy bien Y por último Ahora la parte del no ¿Vale? Y voy a empezar Por los labios No me ha funcionado bien No estoy segura Si dar una oportunidad A algún tono más nude ¿Vale? Comentármelo si queréis Invierto otra vez el dinero Y probamos Pero sobre todo Lo que no me ha gustado Ha sido la duración del labial Si buscáis un buen labial Liquid Lipstick Os diría Los de Crash Porque a mi la verdad Que esa fórmula Me funciona muy bien Muy pigmentado Muy opaco De muy buena duración Y también los de Ellie Con los me funcionan Súper súper bien ¿Vale? Pero antes de gastarme El dinero en otro de estos Yo invertiría En otras fórmulas Obviamente Pasada rápida Sombras en crema A mi personalmente No me han funcionado Para nada Me gustaría saber Como le funciona A un párpado seco ¿Vale? Porque a lo mejor Un párpado seco Le aguanta bien Pero el principal problema Que es la pigmentación Que se ve en el párpado Eso no lo he visto Así que para mi Empezaría con ese no Y luego obviamente Con la duración Va a ser un segundo no Y... Que menos mal Que he comprado el refill Y no he comprado La sombra completa Y obviamente Lo mejor para el final La base de maquillaje Para mi va a ser un no Porque es que Esto no tiene ni salvación Tengo otras que me sacan brillos Sí Pero de normal Me suelen aguantar Como 6-7 horas Y ya luego ahí Puedo retocar Este problema Es que no he llegado Ni a la hora de la comida Sin brillos A la hora de la comida Ya se me veía la cara Como con mucha grasa Y he terminado Con la piel Extremadamente grasa Hacía muchísimo tiempo Que no he probado una base Que me sacara tantos brillos O sea Horroroso Así que Por ese motivo Yo voy a decirle Que no O sea Yo para mi Esta base Va a ir a mi bolsa Que tengo yo De cuando vienen amigas Por si la quieren probar Porque a mi personalmente Es una fórmula Que no me ha gustado Tengo que deciros Esta zona la suelo tener seca Y me ha aguantado bien Y no me ha resultado seca Entonces No la recomendaría Por una piel seca De primeras Pero a lo mejor Las pieles normales Os pueden funcionar bien Pero para mi personalmente Las pieles con brillos Creo que esta fórmula Es directamente un no Si estáis viendo este vídeo La habéis probado Y tenéis grasa Y os ha funcionado Por favor de verdad Comentarlo Que seguro que hay alguien Que le puede servir de ayuda Pero yo os hablo Desde mi experiencia No la veo una fórmula Que vaya a controlar los brillos Si buscáis algo Que controle los brillos Wet n Wild La Foro Finish Funciona muy bien La de Max Factor 3 en 1 Funciona super bien La de Revlon Funciona super bien Que otra base tengo Que funcione bien Amazonian & Clay La Super Stay De Maybelline La de Catrice Controlando un poquito Retocando Aguanta muy bien Uoma también Beauty Bakery también O sea Hay muchas opciones De base de maquillaje En el mercado Que a mi personalmente Me funcionan mejor que esta Pero nada chicos Con esto tendríamos terminado Ya este vídeo Que aunque ha terminado Un poquito así Espero de verdad Que le deis a me gusta Y que os haya gustado Este vídeo Ya os digo Que como siempre Cada piel es un mundo Y cada persona Tenemos nuestros gustos Pero yo Después de ver Como me he visto la cara Pues esta ha sido Un poco mi valoración final De todos los productos Pero ya me comentaréis vosotros Cual ha sido la vuestra Si hay algún producto Que habéis probado O si hay alguno Que digáis Oye Leti Este me flipa Comentármelo Yo de todas formas Os voy a dejar El primer vídeo Que hice con productos Dejar a la cajita de información Al igual que también Los enlaces De los productos Que hemos puesto a prueba En el día de hoy Espero de verdad Que os haya gustado Ver este vídeo Compartirlo también Porque obviamente A mi siempre me ayudáis Pero me gustaría saber De verdad Lo que opina la gente Sobre estos productos Así que por favor Compartirlo Y también si os ha gustado Darle a me gusta Y también acordaros De suscribiros Pero nada Yo os espero aquí En el próximo vídeo Chao